El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo se acerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán entre reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos. A muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda que el Evangelio de hoy y esta palabra de Lucas nos puede dejar con cierta preocupación. Primero porque a veces nosotros pensamos que seguir a Jesucristo, que encontrarlo y que tratar de vivir su misma vida, tiene que tener la recompensa de una vida exonerada de todo tipo de dificultades. Una vida por encima del dolor y de los límites. Como si fuera una especie de anestesia que hace que nada nos pueda doler ni afectar. Y no hay nada más lejos de la realidad que justamente este concepto. Seguir a Jesús implica dificultad. Seguir a Jesús implica esfuerzo. Seguir a Jesús implica lucha. Lucha hacia afuera y hacia adentro mismo. Es decir, es un combate permanente mantener la fe y acrecentar la fe y sobre todo en nuestros tiempos. En estos momentos en donde estamos sumamente cuestionados y puestos a prueba por cosas que van sucediendo en nuestro entorno. Jesús lo dice claramente en el Evangelio. Es esto de que todas las dificultades y todas las contrariedades que pasen no tienen que llevar a que nos alarmemos o que digamos nada de esto entonces funciona. O estoy equivocando o erré el camino. Es justamente lo contrario. Cuando vamos sintiendo las pruebas que tenemos en el camino que a veces son muy difíciles. Cuando vamos cargando cosas que a veces son muy pesadas. Es cuando más tenemos que convencernos que estamos en el mejor camino. No porque está bien que nos pase lo que nos pasa. Sino porque es parte del camino para poder llegar a esa verdadera vida y a ese encuentro con Dios. Que es lo que le da sentido y es lo que hace que nuestra vida realmente se planifique. Por eso no tener miedo en esto sino preocuparnos cuando no nos pasa nada. Cuando está todo bien. Cuando está esa aparente calma uno ahí tiene que entrar a desconfiar. Miremos a Jesús. Miremos su camino. Miremos su vida. Miremos cómo termina y cómo sigue una vez que lo crucifica. Pero la pasión no es algo poético. La pasión de Jesús fue dolor, fue entrega, fue muerte, fue sufrimiento. Fue sufrimiento corporal y sufrimiento también afectivo incluso. Siendo abandonado por sus seres queridos, por aquellos más cercanos, salvo María y alguna de las mujeres. Entonces, miremos a Jesús y miremos que nuestra vida no tiene que ser una vida lineal. Sino que es una vida, siguiendo a Jesucristo, una vida llena de pruebas. Pero si lo tenemos a Él, si nos dejamos guiar por Él y si le hacemos caso en el camino que nos propone, claro que el camino no será fácil, pero es el camino que nos lleva a ese encuentro y a esa plenitud con Dios que nos espera para compartir toda nuestra existencia y para que nosotros pongamos toda nuestra vida en sus manos. Que así sea. Amén. Amén.